El primer cumpleaños de Mirko El primer cumpleaños de Mirko, mira las fotos del increíble festejo que le hizo Marley. . Alejandro Guiave fue papá a sus 47 años gracias a la subrogación de Vientre. Desde que Mirko llegó al mundo, su padre no deja de sorprendernos y darnos ternura con todo el amor que le da al pequeño. . El conductor incluso lo llevó a recorrer el mundo mientras rodaba el programa por el mundo, debido a que no quería estar sin él. . Así, fuimos testigos del crecimiento del niño y nos enternecieron con cada etapa, cada gestito, cada berrinche. . El chiquito conoció durante esa etapa a todos los famosos que pasaron por el programa y logró encariñar a más de uno. . Ese amor quedó en evidencia este sábado durante el festejo de su primer añito. . Marley eligió hacer una fiesta con el motivo de viajes, en homenaje al ingreso del pequeño al libro de récords Guinness como el bebé que más viajó por el mundo en toda la historia. . La decoración consistía en aviones, mundos, palijas, lugares representativos de cada país, como la Torre Eiffel de Francia, de todo. . A la fiesta asistieron, Susana Jiménez, Florencia Peña, Lachina Suárez, Benjamín Vicuña, Lali Espósito, Jimena Varón, Vicky Cipollitaquis, Elizabeth La Negra Bernasi, Paula Chávez y Humberto Tortonese, entre otros. . . . No te pierdas las imágenes. Son divinas. . .